Bueno, hoy vamos a hablar, estoy proponiendo tareas para el invierno, tareas de jardinería para el invierno, que viene la época ya de esta época de fría, de clima cambiante, donde el tema del jardín pasa a un segundo plano, pero las actividades de jardinería se pueden desarrollar también adentro. Ahora tengo una consulta, Albor, antes que nos metamos diciendo en el invierno. Estas jornadas están agobiantes, yo vi a mis plantas... Sí, les hace mal, les hace mal... No las veía bien, las hidrataba y seguían mal. Sí, sí, esta época es mala para las plantas, así como es mala para los productores de plantas, sobre todo por la sequía, el clima de gran calor. El problema más serio que tiene para los jardineros en particular es que el frío tardío hace que proliferen plagas que son propias del verano y que no debieran extenderse ya en estos meses. Claro, que las erradique el frío, ¿no? Exacto, las mata el frío, tal cual. La mayor parte de las plantas se autocuran, se limpian a partir del frío. Y ese es un problema muy serio en esta época, algún día podemos hablar puntualmente de qué medidas podemos tomar en el jardín para prevenir estas épocas, sobre todo de sequía y calor a destiempo, como nos está ocurriendo. Ahora sí, al invierno. Vamos al invierno. Entre las tareas del invierno les quiero proponer una planta que es muy interesante, es una planta que se la conoce desde el siglo XVII, tanto en Asia, particularmente en China, como en Europa. Y es una planta que se desarrolla a partir de rosales, de rosales básicamente, hasta lograr especies enanas. Hoy he traído para mostrarles unas variedades de rosas enanas. Estas rosas enanas tienen la particularidad que su tamaño va entre los 6 centímetros y los 36 centímetros aproximadamente. ¿Una consulta, ese tamaño es al natural o es porque nosotros vamos modificando? No, no, son plantas que evolucionan hasta ese tamaño. Son arbustos pequeños, rosas mini, así se las conoce. Hay variedades como esta, por ejemplo, he traído la famosa rosas rococo. Esta es la rococo enana, no la trepadora. Y tiene espinas también, supongo. Sí, tiene espinas, tiene todas las características de un rosal, de hecho, se trata de un rosal y por lo tanto ya vamos a explicar los cuidados que tiene. Pero quería hacer esta aclaración para que usted sepa que le vamos a dar tratamiento de planta de interior, en realidad, con la consideración que hemos hecho siempre. No existen las plantas de interior, son plantas en general de climas templados o cálidos, que son susceptibles de ser tenidas en macetes en espacios de interiores. Lo mismo ocurre con esta rosa enana. Es una rosa que es propia de clima templado, la oscilación térmica no debe ser inferior. Entre los 16 y los 25 grados sería la temperatura óptima. Pero, como todo rosal, este también necesita de mucha luminosidad y preferentemente necesita aportes de sol directo en algunos horarios del día. Esto va a ser muy importante en la consideración de esta rosa. Hay que tener en cuenta también que, si bien los ciclos de prolación son muy largos, esta es una rosa que es susceptible de ser muerta por heladas. Es decir, si advertimos que va a producirse una helada, esta tiene que ser retirada del jardín o, si está en el jardín, protegida con tela antihelada. Te decía, Sime, que como todo rosal, este también es muy atacado por hongos y por insectos. Entre los hongos, oídios, rollas, son los más comunes, que atacan en general a todas las rosas. ¿Por qué? Porque a veces uno no regula adecuadamente, o la propia naturaleza no regula adecuadamente la hidratación que tienen que tener. Entonces, en periodos muy húmedos o cuando uno la riega demasiado, proliferan los hongos. Entonces, la remediación de esta planta es aplicar fungicidos sistémicos al menos una vez por año. El momento de hacerlo es la primávera. Yo voy a explicar por qué en la primávera y no el resto del año, que también la planta puede ser atacada. Porque tiene que ver con la poda, pero yo le voy a decir al último. Antes, quiero aclarar esto. Entre los insectos que atacan esta, los principales son las cochinillas y los pulgones. Bien. Que son propios de todas las rosas. Viste que los pulgones, en general, atacan mucho a las rosas. Y, por supuesto, hay que cuidarla también de las hormigas. La remediación frente a los insectos es la aplicación de dimetobato o sipermetrina, que son productos agrotóxicos. Y, por lo tanto, lo haremos con los cuidados especiales que recomendamos siempre para el uso de este tipo de remediación para los problemas de la planta. Y te decía que es clave, y aquí viene el secreto que quiero compartir, el secreto de jardinero que hoy quiero compartir. Es clave el tema de la poda. Fíjense, vamos a tomar una. ¿En qué época la poda, Álvaro? Ahí está. La poda se hace en la primavera. También en la primavera. Claro. Se deja para hacer el invierno, como a la rosa común, que sí la poda vamos a poder en invierno. En el caso de la rosa rococo, la rosa mini, la poda la vamos a realizar recién en la primavera. Llegamos a la primavera y le vamos a hacer una sola poda, que va a ser al 50%. ¿Qué quiere decir? Para que quede claro, tener en cuenta la altura de la planta. Acuérdense, por ejemplo, aquí estamos frente a una planta adulta, la que estoy exhibiendo, una planta adulta que ya tiene prácticamente el porte definitivo. Y la poda que le vamos a realizar es una poda severa, porque es una poda del 50%. La mejor forma de hacerlo es, imaginar una línea paralela al piso y en forma prolija, hacer el corte desde arriba. Eso le va a dar la forma de abánico que tiene que tener la planta para que vuelva a rearmarse en su proceso. Luego de esa poda, le aplicamos los fungicidas y la remediación. Hidratación, Alvarito, ¿cuáles son los consejos para tenerla linda a esta planta? A diferencia de sus hermanas mayores, del resto de las rosas, a la rosa mini la tenemos que hidratar abundantemente. Es recomendable, si la tenemos en maceta, que poner agua en el platito para que desde abajo la propia raíz de la planta absorba por capilaridad el riego. Y nosotros toman la precaución de cada dos o tres días regarla, siempre fijándonos en que se haya secado previamente el sustrato. Es decir, no lo vamos a mantener húmedo en forma permanente, en el caso de la rosa, vamos a alternar que se seque o no. Y a diferencia también de sus hermanas mayores, el sustrato que vamos a utilizar aquí tiene que ser rico en humus y aportarle al menos una vez por año nitrógeno, fósforo, potasio y calcio. Álvaro, ¿los colores de los pétalos son generados artificialmente o la especie ofrece esa? La especie de la rosa mini nos ofrece variedades naturalmente que van desde el blanco al rojo intenso pasando por todos los matices intermedios.